Un hombre de 32 años y con un amplio historial delictivo ha sido detenido en Almoradí por la Guardia Civil, acusado de haber cometido 23 robos con fuerza por la madrugada en viviendas de municipios de la comarca de la Vega Baja, a las que accedía tras escalar por las fachadas. Las sustracciones atribuidas al sospechoso se perpetraron en las localidades de Rojales, la formentera del Segura y Benijofar, según fuentes del Instituto Armado, que han precisado que la mitad de ellas ocurrió cuando algunos de sus moradores estaban dentro de las casas.